Música 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 Rápido, rasaneng atiku Neng desotan pro siramu Surasane, kong trang jane, kong kuduka tamu Lapa muda seumpama Laka nono ringra saku 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 Gracias por ver el video Música y tú la sí y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.